Bueno, como AsoPescar, agradecer la coordinación de este censo pesquero a través de la municipalidad encabezada por el alcalde Javier Pincai, a la licenciada Digna Quijije, quien ha estado a cargo de la coordinación, también a la doctora Lourdes Peralta, que está acompañándonos en este censo pesquero. Pedirle a todos los compañeros pescadores abrir las puertas de sus hogares y colaborar con toda la información respectiva que harán los respectivos encuestadores, ya que esto nos permitirá saber cuántos pescadores somos, cuántos armadores, cuántas embarcaciones tenemos y la demás información solicitada, esperando recibir sus aportes a toda la ciudadanía que estará en este censo pesquero.